Peppa, ¿ha pasado algo? Estoy harta de mi marido, Benigna, que no puedo más y que vengo aquí a dormir si a usted le parece bien A mí me parece bien, pero es que la habitación de Marusa ya la ocupa otro huésped Bueno, pero puedo dormir en el sofá Pero mujer, ¿cómo vas a dormir aquí en medio? ¿Y en su cuarto? Que yo le prometo que no me muevo en toda la noche y que no ronco Ya, pero yo sí Bueno, a ver, solo cuando estoy cansada o duermo boca arriba Pero si yo no voy a dormir, si me da igual con ronquido o sin ronquido Ay, a ver, venga, Peppa, siéntate Siéntate y cuéntame qué ha pasado esta vez Una bronca muy gorda, Benigna, pero muy gorda Que he empezado yo, lo reconozco Pero vamos, que él ha sacado todas las rabias que tenía dentro Que se ha quedado a gusto Y esto, yo creo que ya no tiene solución, Benigna De verdad que no hay nada que hacer A ver, a ver, a ver, a ver, tranquila Tranquila, que puede que no todo esté perdido Tú lo que tienes que hacer es pensar en tus hijos En lo que sería de ellos sin su padre Y lo que sería de... ¿Qué hace aquí? ¿Qué ha pasado? Que lo mío con el adiós, que no tiene arreglo, Toni Que no me va a quedar otra que echarlo de casa Bueno, o eso, o venirme yo aquí a dormir Pero no solo por esta noche, ¿eh? Pero si la quiere con locura, hombre Bueno, voy a preparar el café con leche que... Parece que esta noche va a ser larga Peppa, ¿por qué se tienen que hacer tanto daño ahora? ¿Eh? ¿No han tenido suficiente? Es que no le puedo perdonar, Toni No puedo perdonarle porque él es el culpable de la muerte de mi David Y que yo lo he intentado, de verdad Yo lo he intentado superar, pero es que no puedo No puedo Eso no es justo, Pepa, eso no es justo Nadie no tiene culpa de nada Él es tan víctima de esto como usted Como sus hijos Se supera cuanto la quiere Mira, Toni Cuatro años sin ver, no es demasiado tiempo Y es que yo ya no sé Yo te he hecho un lío, yo no sé Bueno Esa es como sea el que viene a verla Buenas noches, Toni Buenas noches, Ángela ¿Está aquí mi madre? Sí, sí, sí está, pasa Madre Menudo lío tienen montado Padre, llorando, usted igual Vuelva a casa y arregle las cosas, mujer Eso es lo que le he dicho yo ¿Tu padre está llorando? Sí, por usted Vamos, que me ha dicho que saliera a buscarla Y que no volviera hasta que no la encontrara Pero te mando a ti venir Pues ya me puede esperar sentado Se está comportando como una cría, madre ¿Como una cría? Sí Como una cría, yo que no sabes ni la mitad de los disgustos que me ha dado tu padre Vamos como una cría con la de años que me ha echado encima Doña Benigna, por favor, dígale usted que vuelva a casa Que estamos todos con un disgusto tremendo Ángel, yo no tengo que convencer a tu madre de nada Porque mi amiga sabe muy bien lo que hace Y sabe también que yo la apoyo, haga lo que haga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!